Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Triste noticia, noticia bomba de última hora. Messi acaba de comunicar al Barcelona que se va. Ya no hay vuelta atrás, ya tiene decidido abandonar el Barcelona este mismo verano. Bueno, supongo que el Barcelona va a intentar convencerle de lo contrario, convencer a Messi de que se quede, pero yo creo que va a ser inútil. Repito, Messi acaba de comunicar al Barcelona de manera oficial que se va del club. Ahora solamente falta saber en qué club va a jugar Messi la próxima temporada y que el Barça saque una buena cantidad de dinero por el traspaso. Es una noticia muy triste, pero la vida es así. Yo pienso que el club está por encima de todo y está por encima de Messi también. El Barça ha sido grande antes que Messi, en la época de Messi y estoy seguro que va a ser grande también después de Messi. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.